Muy buenas tardes, los integrantes de la marcha indígena salieron desde Machachi hace una hora, con destino hacia Quito. Les comentamos que ellos arribaron hasta esta localidad del Cantón Mejía, provincia de Pichincha, esta madrugada, provenientes de la provincia de Cotopaxi, y pernoctaron en la sede de la UNED Machachi. Allí, el ingreso de las personas fue rigurosamente controlado, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Las instalaciones de esta sede durante toda la mañana de este martes sirvieron de sitio de acogida para los marchantes. Allí recibieron sus alimentos y prepararon sus indumentarias para continuar caminando hacia las localidades de Cutuglagua y luego Guamaní, al sur de la capital, donde tienen previsto arribar en horas de la noche. Ante la muerte de una mujer también durante la caminata, la Policía Nacional investiga quiénes son las causantes de este hecho, y ante ello, y para evitar futuros incidentes, cientos de uniformados resguardan la caminata hacia Quito, por la avenida Panamericana. Escuchemos al comandante encargado del operativo. La parte de viabilidad que va a hacer en este trayecto, especialmente por la carretera, por la Panamericana, es bastante compleja para evitar inconvenientes, especialmente con las personas que están en la marcha. Y esa es la responsabilidad nuestra, hasta el lugar donde tiene que llegar es que es Cutuglagua. Para reafirmar lo dicho anteriormente, les comentamos que el Ministerio del Interior, a través de su viceministro, lamentó lo ocurrido con esta ciudadana, y también puso a disposición a la Policía Nacional para que se investigue y dé con el paradero de los causantes del accidente. Hasta aquí con nuestra información, seguimos con más en el noticiero. Muy buenas tardes.